Fue un proyecto esperado por años y esta tradicional ceremonia corte de cinta tricolor lo hizo realidad. La tercera compañía, el Cuerpo de Bomberos de Limache, cuenta con un moderno cuartel que dejará en el recuerdo incomodidades y penurias, décadas de espera para ver hecha realidad la reposición del antiguo cuartel bombero y limachino, lo que no solo es un adelanto para la institución, ya que beneficiará a toda la comuna. La felicidad, yo creo, tanto mía como de todos los integrantes de este cuartel, ya que lo habíamos esperado por muchos años, la verdad, totalmente cambiado, totalmente, desde hasta una sala de máquinas que está techada, porque nuestra sala de máquinas se llovida, nuestro cuartel se llovía también, entonces totalmente distinto, con mayores luces, todo es un sistema de LED, un sistema de agua caliente, que antes en el recuerdo nosotros no lo teníamos. Estos años tuvieron que pasar para que tercera compañía tuviera un cuartel digno para entregar el servicio a la comunidad. Cambian todo, tenemos una casa que pensábamos que era un cuartel, un simple cuartel, y la verdad es que tenemos un cuartel de lujo. El proyecto fue tan bien ejecutado que viene equipado completo, o sea, hoy día los bomberos no deben preocuparse ni siquiera por la calefacción en invierno y verano, así que cabe redondo una sala de máquinas para cuatro unidades, gracias a la usinidad, es un proyecto que se va a ejecutar prontamente, la compra de un carro telescópico por esta escala, que va a caer espectacular en esta nueva sala de máquinas, así que esa es la relevancia que tiene este cuartel. Un proyecto que se hizo realidad gracias a un trabajo en equipo en la comuna, liderado por el municipio, que se concretó gracias a una inversión de más de 790 millones de pesos, gestionados con éxito ante el gobierno regional. Se entrega una infraestructura que era una primera necesidad para nuestros bomberos de la tercera compañía. Durante muchos años pasaron muchas penurias con su infraestructura, con un cuartel que no reunía las condiciones, hoy día entendiendo además que el cuartel tiene un componente mixto en su integración, entonces tenía que tener otras condiciones para poder recibir a sus voluntarios. Hoy día tenemos un cuartel de primer nivel y eso es muy acorde con la tipología de ciudad que hoy día estamos construyendo, que es una ciudad que está desarrollándose, que es una ciudad que está creciendo y que sus personas están haciendo que siga potenciándose. De verdad que estamos muy contentos. Hoy día hay mucha gente que intervino para que este proyecto sea realidad, gente que soñó este proyecto, gente que planteó la inquietud, gente que nos ayudó a hacer las gestiones, gente que nos acompañó al paraíso, autoridades que fueron receptivas para poder aprobar esta iniciativa. Así se hace y así se construye una ciudad entre todos. Obra que se enmarca en un modelo de gestión de desarrollo que muestra la comuna de Limache, como lo destacó el intendente regional. El edificio es una maravilla, los bomberos están muy contentos, el proyecto era muy necesario, pero esto no ocurre por un acto de magia. No se tiene la escuela Limachito, no se tiene la renovación de calle, no se tiene el CEFAM nuevo, no se tiene la comisaría, no se tiene el cuerpo bombero nuevo en un periodo de cuatro años porque apareció en el aire. Aquí hay una acción que yo conozco a los 38 alcaldes de la región y trabajo con los 38 alcaldes de la región, pero lo que ha hecho el alcalde de Limache por su comunidad, la cantidad y calidad de proyectos que podía sacar en breve tiempo, la presión que siempre nos ha tenido sujeto a las autoridades que tenemos que tomar decisiones respecto a su comuna y el modelo de gestión que tiene la comuna para beneficiar a los más vulnerables, a los que tienen más dificultades sociales o de cualquier tipo, ha sido el alcalde que para nosotros ha sido un ejemplo. El proyecto contempló la construcción de un moderno edificio de dos pisos, con sala de máquinas, oficinas, dormitorio para damas y varones, sala de consejo, entre otras instalaciones. Además consideró la implementación de equipos de climatización, seguridad y emergencia, cambios que serán sustanciales para la labor que desempeñan los voluntarios.